Estamos a la espera para saber exactamente si se intentó de una persona que iba a hacer un atentado, si se intentó, o sea, saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Al lugar ya han llegado, por supuesto, todas las autoridades competentes, también ya hay ambulancias, hay toda la fuerza pública a la espera. Como ustedes pueden ver, por supuesto, el hecho ha generado consternación por parte de la comunidad que está preocupada y al pendiente. Lo bueno que podemos en este momento informar es que nadie de la comunidad resultó herido, digamos, algún vecino, solamente al parecer la persona que estaba manipulando el artefacto explosivo fue la que falleció luego de haber perdido parte de sus extremidades, es la única muerte confirmada. Así es que, por favor, muy pendientes, vamos a seguir llevándole información a través de la red informativa más importante de los Llanos Orientales. Ahí se ven, por supuesto, los policías rondando para que puedan, por supuesto, con linternas que ellos tienen, pero aún no ha llegado o no hace presencia la policía ante explosivos. Por favor, no se desconecten en minuto, volvemos a través de James Informa, la red informativa más importante de la región de los Llanos Orientales.